hola chicas cómo están bienvenidas una vez más a este su canal de moda hoy les traigo unas ideas básicas y sencillas para crear unos outfits muy bonitos muy casuales y cómodos a qué nos referimos cuando decimos unos outfits sencillos y básicos pues es utilizar prendas básicas de nuestro closet como una playerita algunos tenis un pantalón sencillo cosas simples que podemos combinar y obtener este resultado tan hermoso que te ves bien te ves arreglada pero a la misma vez luces bonita y luces cómoda a veces tenemos que dejar el glamour de un lado para vestir cómoda y casual y también vernos muy bien vestir sencilla no quiere decir que no te vas a arreglar sino todo lo contrario vamos a buscar ese balance en las prendas para combinar y crear outfits y también colores neutros o colores que a ti te gusten el resultado aquí lo vemos en pantalla son unos outfits lindos unos outfits básicos para el diario para ir a la escuela o también para trabajar así que yo te invito a que agregues más estilo utilizando el cabello arreglado algunos accesorios a alguna bolsa y también un perfume para que vuelas bonito y vuelas limpia por eso más adelante te comparto una página donde puedes encontrar estos perfumes a un muy buen precio aquí te los voy a dejar en el vídeo y también te voy a presentar toda la información para que puedas ir investigar ver precios comparar ver diferentes opciones aquí te los presento esta es la página que la verdad estoy encantada son unos perfumes que huelen delicioso todos son de marcas de diseñador todos son unos perfumes que la verdad valen la pena a un súper precio si no estás de acuerdo si no te gustó la compra te devuelven tu dinero te pueden mandar también opciones en frascos pequeños aquí yo les voy a dejar la información de la página pero la verdad es que está súper recomendado yo sí les recomiendo hay para dama caballero y pues a un súper precio aquí les dejo la información por si alguien está interesada y también les comparto un código de descuento muchas gracias y las dejo con el vídeo y